A través de botón de auxilio, una persona reportó un robo a transeúnte en la colonia Tlaxpana. Alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que personal del C2 y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se coordinaron para realizar la detención de los responsables. Monitoristas iniciaron la búsqueda de un automóvil involucrado, el cual mediante las cámaras de seguridad se logró ubicar por la Avenida Marina Nacional, por lo que cedió el seguimiento de su ruta. Instantes después, una patrulla inició la persecución de dicho carro y logró dar alcance a los posibles responsables. Al detener a los implicados, el afectado reconoció plenamente a dos hombres como sus agresores, por lo que, conforme a protocolo, así como con estricto apego y respeto a los derechos humanos, oficiales trasladaron a los detenidos ante la gente del Ministerio Público. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!